¿Qué es la fractura de cadera? Al volverse poroso el hueso tiene menos capacidad de sujetar carga, entonces cuando la osteoporosis es muy importante se fractura la cadera como lo ven en la continuación y esta fractura de cadera lo que causa obviamente es una incapacidad para caminar, eso es lo habitual. ¿Por qué? Porque obviamente como se pierde la relación cuando el paciente quiere apoyar simplemente no hay forma de hacerlo, entonces obviamente el paciente es incapaz de caminar. Sin embargo las fracturas de cadera prácticamente las pudiéramos dividir en dos tipos, la más común que es la parte de afuera de la cadera que se llama trastrocanteria, pero hay un tipo de fractura muy interesante que es la fractura intracapsular, es decir, esa puede ser que el paciente con dolor camine. Por eso van a ver que algunos pacientes puede ser que tengan fractura de cadera y aún así anden caminando, tiene que ver con el tipo de fractura. La más común el paciente no puede caminar, pero en pacientes adultos mayores que se caen y persisten con dolor y dolor de cadera hay que descartar una fractura intracapsular. ¿Es posible caminar con una fractura de cadera? Sí, poco probable, pero puede ser. Esa es la más común. Sin embargo también existen fracturas de cadera en jóvenes y en adolescentes y en niños, generalmente estas son traumáticas, es decir, secundarios, accidentes, golpes, caídas, es muy común en caídas de altura o accidentes automovilísticos. Y en adultos y jóvenes puede ser que la fractura sea manejada en forma conservadora, es decir, que no requieran cirugía. ¿Por qué? Porque pueden ser fracturas estables y no requieren cirugía. Si requieren cirugía, generalmente los métodos de fijación para fracturas de cadera en jóvenes, niños, incluso algunos adultos mayores, es fijar la cadera, es decir, es sujetarla para que no se mueva mal en lo que la fractura consolida. Es decir, no requiere una colocación de una prótesis. Sin embargo, en adultos mayores, especialmente en fracturas intracapsulares, requieren prótesis de cadera. Es decir, cambiar totalmente la articulación. Generalmente se cambian las dos partes, es decir, la parte femoral y la parte del acetábulo, pero también se puede cambiar exclusivamente la parte femoral, especialmente en adultos muy, muy mayores. Pero también puede ser que se utilice un método de síntesis, es decir, pegar los fragmentos esperando que el consolide y no requiere una prótesis. Cada paciente es diferente, requieren la valoración de un ortopedista. Este tipo de padecimiento lo tratan traumatólogos y ortopedistas, que es la misma especialidad en México. Y lo habitual es un muy buen resultado quirúrgico. Obviamente depende de la magnitud de la lesión y obviamente de la tecnología que se aplique al paciente. Gracias. 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 Gracias.